Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buen día. Mi nombre es Jonathan León de Gorilla Glass, Telefonía Móvil. Bueno, en esta ocasión quiero traerles este pequeño aporte de cómo realizar una laminación de oca al visor de un Apple Watch cuando este no viene laminado desde China o su proveedor se lo envió simplemente el visor sin tener la respectiva oca. Bueno, el procedimiento para esto es realizar trazos verticales, como se dan cuenta, hasta llegar al tope. Y ya de este modo se finaliza con las esquinas, como se dan cuenta. Ok, ya finalizamos arriba y listo. Ya después de esto ingresamos el visor un minuto a la autoclave y volvemos. Bueno amigos, aquí ya estamos haciendo la limpieza para hacer la laminación en la máquina, ¿ok? Retiramos la parte negativa de la boca que acabamos de laminar, ya no tiene ninguna burbuja en absoluto. Y simplemente asentamos el visor y lo cuadramos con cuidado para que este no quede torcido ni nada. Esto simplemente es práctica, después de ya hacerlo constantemente lo van a hacer muy fácil y rápido. Ok, asentamos esta esquina. Y después la otra. Repito, ya con práctica esto se les va a hacer muy fácil y no van a necesitar moldes, que es lo importante. Y así van a ahorrar mucho dinero. Bueno amigos, ya estamos aquí en la máquina. Un solo segundo de laminación. Esta es una máquina muy práctica y nos sirve perfecto para realizar este proceso. Como se dan cuenta, solamente tiene unas pequeñas burbujas, un minuto en autoclave y volvemos. Ok, mi gente, hemos terminado. Este Apple Watch quedó como nuevo. La laminación fue perfecta y esa era la idea. Nos vemos pronto, parceros. Gracias. 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 Gracias.